Bien, vamos al enlace especial en el banquillo, tenemos el agrado de platicar con un histórico de Club Deportivo FAS, enlace especial hasta Argentina con Néstor Cataldo. ¿Cómo está Néstor? Qué gusto verlo y saludarlo desde el banquillo en El Salvador. ¿Cómo le va? Bueno, el gusto es mío, es siempre un placer que se acuerden de mí a pesar del tiempo y siempre uno está atento a las cosas que pasan con Club Deportivo FAS, que no está pasando buenos momentos últimamente. Y bueno, desde ya decirle que es una alegría poder conversar con ustedes y que así que es recíproco lo que uno siente. Extraño mucho muchas cosas y me da mucha nostalgia. Antes de pasar al FAS de hoy, que hay mucho que decir, hablemos de ese FAS que usted integró, ¿no? Temporada 1983-84. ¿Qué es lo que más recuerda de ese equipo Tigrillo? Bueno, siempre digo lo mismo, que los planteles se forman, aparte de con buenos jugadores, con buena gente. Y yo lo que más recuerdo es que había muchísima unión en el grupo e independientemente de buenos jugadores, ¿no? Uno siempre extraña esos momentos que fueron muy buenos, tanto para individualmente como colectivamente. Y eso es lo que uno extraña, ¿no? Jugadores como Manolo, como Eber, como Tuco. Bueno, me olvido, voy a quedar mal con algunos, así que... Y aparte había grandes chicos que empezaban en ese momento, como era Ábrego, como era Lucero, los Luceros. Teníamos un gran equipo, la verdad que era un gran equipo. Con un gran técnico, ¿no? Buena persona. Y de ese FAS, bueno, lo que mucha gente recuerda todavía es ese gol de Rabona, ¿no? Néstor, si nos puede recordar. ¿Esa jugada la tiene todavía en su mente? Sí, son esas cosas que pasan, que son goles que uno no se olvida, ¿no? A veces le está... A mí me da a veces hasta vergüenza contarlo a esta altura porque no me lo cree. Pero sí, fue un gol que lo llevo muy adentro y siempre me acuerdo. Y aparte que fue en una final, ¿no? Fue en una semifinal con un gran equipo como eran los Lobos en ese momento, ¿no? ¿Por qué le da pena, Néstor? No, porque... Porque, bueno, el fútbol hoy es diferente y... Y a veces uno ve goles y yo digo, pucha, qué gol que hice, ¿no? Porque corrí casi los 100 metros de la cancha en diagonal y cuando ya estaba en el borde del área grande contraria no me quedaba otra porque era muy zurdo yo. Y de pegarle de Rabona y tuve la suerte de pegarle tan abajo que la pelota entró al ángulo en el segundo palo. La verdad que fue el mejor que hice en mi carrera. Hice varios goles lindos, pero ese fue... Fue muy lindo. Néstor, y de los jugadores de ahora, abramos el mapa, ¿no? A nivel mundial para el fascista contemporáneo, digamos, que no lo pudo haber jugado a Néstor Cataldo. ¿Quién tiene cosas de usted ahora? Que usted dice, no, este jugador... Egos aparte, ¿no? O sea, y cada quien en su tiempo. Pero para que la gente tenga la referencia de cómo jugaba Néstor Cataldo, ¿quién pudiera ser? No, yo... Era un jugador habilidoso y... Bastante rápido. No era, tal vez, gran goleador, aunque hacía goles. De hecho, mi carrera la terminé jugando de enganche. Porque ya, el último tiempo, ya no había güines. Creo que en Argentina fui uno de los diez últimos güines que hubo. Y terminé jugando de volante. O sea, que es difícil compararme con alguien. Porque... Hoy los jugadores son polifuncionales, juegan en diferentes puestos. Ok. Muchas veces se juega diferente. Es mucho más rápido. Es mucho más friccionado. Entonces es difícil compararme con alguien hoy. Y aparte son feas las comparaciones, ¿no? Pero yo siempre admiré mucho. Había un win que era un poquito más grande que yo. Que yo siempre lo admiré, que era el Néil Ortiz. Que jugó en la selección argentina. Salió campeón en el 78. Y después siempre admiré a Alonso, bueno, a jugadores. Incluso al Mágico, ¿no? El Mágico fue uno de los diez mejores jugadores que yo vi en mi vida. Está en el top 10, Jorge. Sí, sí. Y mirá que yo jugué con bestias. Porque, bueno, jugué con Diego, jugué con Redondo, jugué con, no sé, con Alonso, con Bocini, con Batista, con Borghi. Sí, pero Mágico... Bueno, pero si le sacás eso, yo te iba a decir, Mágico, si se hubiera dedicado más profesionalmente, hubiera sido mucho más. Pero si le quitás eso, le quitás la magia que él tenía, ¿no? Que la debía seguir teniendo. Su esencia. Claro. Exactamente. Néstor, y en el camerino, digamos, Jorge, ¿cómo era? Es decir, porque se habla muchas cosas, ¿no? De que era un poco introvertido, también muy dado a la broma, que se ponía a tecniquear con cualquier cosa. ¿Cómo era Jorge? El Jorge de su época. Bueno, bueno, la realidad que yo no... Yo fui a FAS cuando a Jorge lo venden al Cádiz. Pero hubo un partido que, homenaje que se le hizo en el Cuscatlán, que se jugó con el Bangú, y ahí recién lo vi, y me impresionó. Y después, bueno, seguí, por supuesto, después de ahí, toda su carrera en el Cádiz. O sea que sé que era introvertido porque en el vestuario era un introvertido. O sea, no era bromista, ni era... Era introvertido, pero dentro de la cancha se ponía el equipo al hombro. Néstor, y de los planteles con los que usted jugó, ¿dónde está FAS, digamos, en su corazón? ¿Cuáles son los equipos de su vida y dónde está FAS en ese ranking? No, FAS es... Siempre uno lo que mira es en el trabajo, en cualquier trabajo que estuvo bien. Yo extraño mucho la solidaridad de la gente salvadoreña, sobre todo de Santana. Y FAS está en un rincón lindo de mi corazón porque, bueno, tuvimos la suerte de salir campeón cuando el año anterior Águila había salido campeón y FAS segundo había perdido la final. Y me acuerdo que ese campeonato se le ganó fácil, digamos, entre comillas, porque se le hizo en un... seis goles en uno y cuatro en otro. fue un equipo que marcó su historia. De hecho, vos, fíjate que después de más de 30 años me estás llamando, independientemente de que a veces pasa que uno recuerda los buenos momentos cuando está pasando malos momentos, ¿entendés? entonces, el poco éxito que tuvo FAS en los últimos años, uno lo que hace es la nostalgia de vivir tiempos pasados, ¿no? Y yo creo que va a ser difícil armar para FAS ese gran equipo que tuvo porque independientemente de los dos extranjeros que eran Manolo y yo, el resto jugaban toda la selección nacional. Y de ese FAS, digamos, que usted integró, que bueno, fue campeón nacional con esa autoridad, ¿en ese momento cuál era el rival con el que no se podía perder en FAS? Bueno, siempre es el clásico, siempre es el clásico. Había buenos equipos, en ese momento estaba Firpo, estaba Onceló, estaba Universidad, bueno, había varios equipos que estaban a un buen nivel. Estaban ahí. Pero, ¿cómo? Estaban ahí, estaban a buen nivel. Sí, era, pero me acuerdo que ese campeonato después se jugaba un cuadrangular a lo último de los cuatro primeros y ganamos por robo, o sea, ni siquiera hicimos ninguna compra solamente vino, si no me equivoco, Mincho Monterroso de Guatemala y me acuerdo que Águila se había, habían traído como cinco jugadores de Guatemala, brasileros y así todo, no pudo, no pudo, no pudo ganar. Y ese FAS, ¿a qué jugaba, digamos? ¿Cuál era el sistema? ¿Qué era lo que se vivía dentro del equipo en cuanto al fútbol que proponía? No, FAS jugaba bien, tenía jugadores de buen pie y empezando por el arquero que en ese momento estaba Munguía, pobre Munguía, ¿no? Que tuvo ese accidente. Después estaban los dos chicos, Lucero y Ábrego que eran increíbles como pasaban al ataque, eran un equipo muy ofensivo, ¿no? Después jugaba Rugama que jugaba de cinco que le pegaba todo lo que se le ponía en el camino y jugaba el Tupo Alfaro, Eber Hernández que era un crack, Eber Hernández podía haber jugado en cualquier lugar del mundo porque realmente era un crack, Manolo que la rompía en ese momento, David Cabrera que era un goleador increíble, o sea, teníamos un equipo ofensivo que salíamos a ganar en todos lados, a ver, los otros equipos tampoco habían muy buenos equipos, muy bien armados y en el último cuadrangular se armaban muy bien, nosotros prácticamente jugamos con el mismo equipo. Y Néstor, en esa época pues lamentablemente mi país la estaba pasando mal, ¿verdad? Veíamos una época difícil de guerra, había un conflicto civil, ¿cómo fue eso para un jugador argentino venir acá en medio de un conflicto armado? ¿No le dio miedo Néstor? Sí, la verdad que te voy a ser sincero, cuando yo fui para El Salvador justo fue la venta de Mágico a Cádiz y yo no tenía mucha noticia de El Salvador y realmente cuando llegué te digo la verdad, hoy honestamente al mes me quería volver porque había momentos toque de queda, por momentos había bombas que ponían en diferentes lugares o había mitines políticos yo creo que si no fuera por Manolo Álvarez y por la mujer por Pocha no me no nos hubiéramos quedado pero bueno con ellos sentimos un respaldo importante y bueno después me fui acostumbrando y la verdad que hoy lo tengo como un recuerdo hermoso ¿no? después bueno vino a tener familia ya mi hijo tiene 35 años ya está grande pero realmente tenemos muy buenos recuerdos de la gente sobre todo muy solidaria súper solidaria y bueno siempre digo que en algún momento quiero volver aunque sea para para estar una semana y recorrer todos los lugares que conocí que vivimos muchos lugares que ni siquiera con plata uno iría pero que son divinos ¿me entendés? tanto en El Salvador como en Guatemala como en Centroamérica en general ¿no? las playas de Salinita hermoso tiene que tiene que avisarnos porque para que en el banquillo ahí armemos con toda la afición tigría un el tour de Néstor Cataldo seguramente se la pasaría muy bien me encantaría la verdad que me encantaría me encantaría y voy a ir en algún momento voy a ir así que te aviso cuando vuelve del 84 para acá no ha venido a El Salvador no 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 se ha dado ok no no se dio en un momento me habían llamado como para invitarme y después se cortó cuando estaba la cuando fue a dirigir el fase Pichi Escudero recién acá había la Chelona Rodríguez ¿no? claro Jaime sí Jaime la Chelona sí y bueno se hizo como que me iban a invitar y después bueno quedó en la nada y no pero siempre tengo deseo de volver y de esa época decía perdón decía Néstor no 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 que tengo deseo de volver en algún momento sé que voy a volver se va a dar y cuando vivieron en El Salvador este se quedaron en Santa Ana o vivían en la capital en San Salvador no 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 que esa fue otra de las cosas no que la idea era quedarme en El Salvador en San Salvador y y bueno terminamos en Santana en una casa que se cayó en un cerro y se nos inundó fue una anécdota complicada esa sentimos un estruendo y justo la casa estaba detrás de un cerro y esos inviernos lluviosos socavaron toda la medianera y se cayó la pared íntegra y empezó a entrar agua 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 y se empezó a inundar todo tuvieron que venir los bomberos y ahí donde donde entendí la solidaridad de los vecinos ¿no? que enseguida se lloró a mi mujer que estaba embarazada a la casa y nos quedamos a dormir en la casa de Manolo y bueno hasta que conseguimos otra casa y tengo anécdota cuando llegué me decía usted cuando escuche de bombas tiros no póngase abajo de la cama o en un costado y me acuerdo que un día había tiros y bombas toda la noche y a la mañana siguiente había que ir a entrenar y yo no había dormido en toda la noche y entonces le dije que había pasado ¿viste? que había pasado había un enfrentamiento y no era una carnes en una iglesia que tiraba el san no sé qué jugo el santo de alguien que habían tirado fuego artificial toda la noche y nosotros asustados durmiendo abajo de la cama estaba increíble en la casa encuentra nuestro podcast en Spotify búscanos como el banquillo SB asociarte es compartir es encontrar a alguien que piensa igual que tú que tiene tus mismos valores asociarte es cooperar convertir socios en amigos y amigos en socios en familia en la red de cooperativas fedecases creemos en ti nos enorgullece cooperar contigo para que realices tus nuevos propósitos asóciate con los que creen en ti red de cooperativas fedecases ser dueño es lo tuyo descarga copsmart en tu celular tu cooperativa en tus manos 79939813 el banquillo te pasa el balón entra a nuestro grupo de whatsapp para enviarnos audios y preguntas además podrás interactuar con más oyentes de nuestro top show deportivo 79939813 Betcris apuestas deportivas está en el salvador ingresa a betcris.com abre tu cuenta gratis hoy mismo pronostica tus deportes y ligas favoritas y cobra tus ganancias de forma fácil y rápida síguenos en nuestras redes sociales Facebook Twitter e Instagram búscanos como el banquillo SB entre otras un montón de anécdotas pero digamos del lado de la guerra civil en sí nunca les pasó nada algún retén algún contacto una sola vez te voy a contar te voy a contar algo que nos salvamos con Manolo después de las 8 o 9 de la noche no se podía salir y Manolo estaba enloquecido porque compraba verdura en un lugar que entraba la verdura a las 8 de la noche entonces estábamos en la casa de Manolo y nos fuimos con Manolo con el auto y cuando una cuadra antes de la verdulería nosotros pasamos y explotó una bomba que voló el portón y nosotros nos tiramos arriba de la verdura y hacía dos segundos debíamos pasar con el auto o sea si hubiera explotado cuando nosotros pasábamos estábamos hablando con San Pedro en vez de con vos pero eso fue lo peor que nos pasó y después cada vez que viajábamos al oriente que estaba la guerrilla en ese momento estaba en el oriente teníamos que viajar en avionetas que se abrían las puertas viste avionetas sin nada de seguridad y que viste yo quería ir corriendo al oriente con con esas avionetas que cada dos por tres tiraban una de un cerro porque viajaba algún militar y bueno esas son anécdotas que hoy las miro y me río pero que en ese momento te digo que no era para reírse mucho Néstor y que tanto valía la pena no quiero ser muy muy entrometido pero pero ¿cuánto gana un argentino en los ochentas acá un jugador argentino como para arriesgarse de esa forma pues venir a un país con guerra por eso yo te decía que la verdad que yo a los dos meses me quería volver lo que pasa que no me dejaban volver y si no me pagaban el pasaje no me podía volver ese era el tema si no me hubiera vuelto no es Argentina como toda Latinoamérica siempre tiene muchos vaivenes económicos y en ese momento Argentina estaba en una situación parecida a la que está pasando ahora un poco peor siempre cada 5 o 10 años la Argentina económicamente se va al pozo y en ese momento yo me fui allá a ganar 1500 dólares por mes lo cual era una fortuna para Argentina realmente era una fortuna tenía premios por partidos y todas esas cosas ¿cuánto era por partido? perdón tenía 100 dólares por partido se machacaba en la cancha como el que más claro tenía 100 dólares por partido y tenía un premio por campeonato lo cual nunca lo cobré o sea a mí bueno nunca lo dije te lo digo a mí en El Salvador me quedaron debiendo en ese momento eran 3 departamentos de acá de Argentina eran 30 mil dólares para que te dé una idea en ese momento un departamento de Argentina valía 10 mil dólares un departamento de una habitación un departamento chico estoy hablando y nunca me lo pagó un monedero chico monedero joven monedero hijo sí entonces gracias que me pagó el pasaje de vuelta pero bueno son cosas que en el fútbol uno aprende lamentablemente los jugadores en esa época incluso hoy no hay un gremio que los ayude que los que los que los proteja y que haga que esas cosas no pasen ¿no? porque yo soy un agradecido al FAS y un agradecido al pueblo salvadoreño por la hospitalidad que tuvo conmigo pero no voy a dejar de pensar eso por una persona sola ¿no es cierto? claro claro todos me hablaban maravilla del padre yo al padre no tuve la suerte de hablar de tú a tú con él porque estaba él de presidente en esa época pero bueno conmigo no se portó bien pero bueno son cosas que prescriben ya está ya pasó ya pasó yo después vine seguí mi carrera en el fútbol es decir tuve la suerte después de de jugar volver a a mi lugar que en ese momento era la primera división y listo nada la vida continúa duele en el momento porque el sacrificio a veces no 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 se ve reconocido pero después el tiempo pone todo en su lugar por eso vos me estás llamando entonces eso es lo que queda la plata va y viene a veces y con el paso del tiempo además uno se va dando cuenta de que los equipos van generando como como cierto agrado hacia ciertas nacionalidades de futbolistas por ejemplo en Águila se habla mucho de los brasileños de Águila en su momento en alianza eran los uruguayos en el caso de FAS siempre ha tenido muy buena fortuna con jugadores argentinos en el caso suyo el avión Casadei más cerca Alejandro Ventos otros jugadores argentinos que han pasado ahora está Guillermo Manolo 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 ¿Por qué será que el jugador argentino generalmente se le da bien a FAS? Bueno a veces no sé por qué motivo sé que hay buen material en Argentina demasiados jugadores que a veces no tienen su lugar en determinados equipos y afuera muchas veces pasa como vos fíjate ahora que la selección argentina hay dos o tres jugadores que los argentinos no los conocen que se fueron de chicos que se fueron afuera y que han triunfado y bueno son canteras interminables de jugadores de fútbol el fútbol es una pasión en Argentina como también lo es en Brasil pero siempre al menos en la época en que yo estaba FAS siempre fue un equipo más aguerrido Águila fue un equipo más aguerrido y FAS fue un equipo de mejor fútbol al menos hasta que yo estuve no sé ahora si bien trato de seguirlo no tengo información concreta pero en esa época nosotros jugábamos muy bien al fútbol porque teníamos grandes jugadores y Águila era un equipo más aguerrido más metedor que también le iba bien de esa manera ¿no? Néstor y bueno pasemos ahora al FAS actual como usted dice no son las mejores épocas acá incluso se hace se hace la broma de que alguien abstemio es de FAS porque no levanta ni una copa ¿no? lamentablemente o sea es triste porque yo siempre lo digo ojo FAS también es el equipo que tiene más títulos en el fútbol salvadoreño es el 17 veces campeón nacional no es casualidad usted formó parte de esa historia pero lo cierto es que el equipo ya va para 10, 11 años de no ser campeón ¿cómo pesa eso en la cancha a un jugador que le digan mira estás en un equipo grande pero ya tenés para la década y un poquito más de no ser campeón ¿cómo pesa eso y cómo quitárselo de encima? un consejo para el jugador fascista actual no sé si cómo pesa para el jugador ¿no? el jugador seguramente le pese más la camiseta de FAS o de Águila o de un equipo grande que de un equipo más chico lo que sí yo creo que lo que hay que hacer es la parte de formación hay que ver es decir en ese momento estaba no sé si Mena Laguan el año anterior ¿no es cierto? recientemente por ahí por ahí ha estado el doctor Mena Laguan sí bueno que ha sacado bastantes jugadores jóvenes entre ellos ya te digo Los Lucero Ábrego y bueno me olvido me olvido Willy Leyva no sé me olvido ahora entonces yo fundamentalmente lo que creo es que hay que invertir a veces no tanto en la compra de jugadores sino en las divisiones menores que ahí donde sale hay que pulir eso y traer buena gente que tenga docencia y no agarrar un técnico por agarrarlo mismo va a pasar en la selección vos fijate que la revolución que hizo Pekerman en Argentina todavía hoy en día hay muchos jugadores que sacó Pekerman y Pekerman está desperdiciado por la situación de fútbol argentina está en Colombia o se va a Chile pero la realidad es que es el mejor técnico juvenil de la historia de Argentina y ese tipo de gente hay que buscar para las divisiones inferiores de FAS para los juveniles de El Salvador muchas veces pasa que por conocimiento o por amiguismo vos traes a un técnico argentino porque es argentino pero cuáles son las medallas los méritos que hizo para ir a dirigir qué fue ¿me entendés? sin desmerecer porque a ver yo te puedo decir el Pichi Escudero es un fenómeno fue un fenómeno jugador un tipo extraordinario ¿sí? y vos le das la primera del Club Deportivo FAS pero ¿cuál es el mérito que él hizo para dirigir la primera del Club Deportivo FAS? sí tener una historia deportiva importante pero como docente como técnico ¿entendés? entonces después me enteré que había estado no sé si vos me podés desasnar ¿el flaco Pitarch estuvo por allá por El Salvador? Pitarch no me suena el Pichi Escudero sí salió campeón con Cosa Catecla pero en las elecciones juveniles en las fuerzas básicas Pitarch no Pitarch vino para trabajar con la fuerza básica de Alianza Fútbol Club ah bueno no de selección nacional bueno ese tiene una historia ¿me entendés? una historia en juveniles porque dirigió juveniles de River estuvo de ayudante de campo de pasarela o sea tiene una historia él vino con con Daniel porque Daniel fue contratado por Alianza para justamente montar un semillero supuestamente mejor posible para que Alianza comenzara a sacar jugadores y exportarlos después Pitarch formaba parte de eso y ahora Alianza como que le ha bajado un poco a esa inversión sí sí bueno lo que hay que hacer en definitiva es invertir en juveniles y después sí hacer dos o tres compras que lleven a esos juveniles a tomar experiencias a ver lo que es un vestuario pero Néstor eso toma tiempo y en paz hay una desesperación año con año por eso pero si lo hubieran hecho me estás hablando de 11 años si lo hubieran hecho hace 6, 7, 8 años atrás hoy ya tenés chicos que hubieran tenido 13, 14 años que hoy tienen 108 años más o sea que podían estar jugando en primera tranquilamente el tema es que muchas veces los equipos grandes te piden campeonatos entonces vos haces compra otra vez jugador a préstamo y gastás plata y no armás un equipo porque un equipo necesita tiempo nosotros cuando salimos campeones en el 84 el equipo ya venía armado el día anterior que había salido segundo entonces hubo que hacer dos o tres cambios chiquitos y con esos cambios chiquitos el equipo explotó pero si vos venís de mal en peor y todos los años traes 10 jugadores 8 jugadores 7 jugadores ¿cuándo arma el equipo? no se arma nunca o sea y hasta me extraña que nunca me hayan llamado no a mí porque yo no estoy alejado del fútbol completamente y no me gusta ser director técnico pero si para preguntarme para preguntarme que tal conoces a a Escudero no sé conoces a este ¿qué pensás de este? no para nada ni para tener absolutamente como un amigo de FAS como un amigo de FAS claro ese es el tema pero bueno nunca 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 me han llamado Néstor hay otra cosa que no se entiende me gustaría conocer su opinión a la distancia como alguien que lo vivió porque de aquel FAS donde usted salió campeón a este FAS en cuanto a la infraestructura deportiva una propia instalación un bus una cancha para entrenar lamentablemente la directiva de FAS a lo largo del tiempo no ha dirigido su inversión en ese aspecto tampoco Alianza y tampoco Águila para que seamos justos como Metapan Firpo tampoco ¿qué tan grave es ese error? digamos no invertir en la infraestructura del club y es grave los jugadores tienen que tener un espacio como para poder a los jugadores pedirle cosas uno tiene que dar cosas entonces después dándole todo yo siempre escuché a Heinze decir cuando fue al Manchester United al gringo Heinze claro le dijeron se lo llevó el manager y le dijo elija una casa esta elija un auto este elija este bueno ahora no tiene ninguna excusa ahora lo único que tiene que hacer es jugar y romperla y entonces esa es la realidad pero si no tenés un buen lugar de entrenamiento buenas instalaciones bueno pero Néstor pero ese es Manchester City no 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 pero salvando la distancia lo que digo es que vos para exigirle al jugador le tenés que brindar algo o sea si el club es uno de los más grandes tiene que tener un estadio en condiciones unos vestuarios en condiciones un lugar de entrenamiento en condiciones y ahí si exigirle al máximo que el jugador despliegue todo lo que pueda esa es la realidad el fútbol ha cambiado un montón en todos los aspectos y esas cosas tendrían que cambiar lo que pasa es que también a veces socialmente los clubes no tienen la posibilidad de bancarse todo eso y depende de gente que pone dinero aparte entonces esa gente que pone dinero aparte es hincha aparte de ser dirigente no sé si me entendés lo que te digo entonces cuando vos jugaste mal un partido dos partidos ya hasta te puede insultar de afuera o le dicen no a este no le pago más y bueno esas cosas tendrían que dejar de suceder porque el que compra al jugador es club deportivo FAZ no Armando Monedero o Jaime Batle o quien sea ¿entendés? entonces si en todos los éxitos que tuvo FAZ no tuvo la posibilidad de armar vestuario una cancha o un lugar de entrenamiento bueno algo falla eso es indudable esa es la la realidad de FAZ como otros equipos salvadoreños como acabamos de mes todos 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 tienen situaciones difíciles Néstor nos come el tiempo la verdad es que ha sido una alegría poder retroceder en el tiempo revivir todo esto conocer qué es lo que está haciendo ahora solo como último comentario entendemos que este su negocio es son las peluquerías ahora bueno desde hace años bueno yo dejé de trabajar después de la pandemia el segundo mes de pandemia dejé de trabajar un poco porque tenía ganas y un poco obligado por la pandemia yo tenía un negocio muy grande con más de 14 empleados y había que mantenerlos igual sin trabajar un mes lo mantuve dos meses lo mantuve y el tercero traté de arreglar con todos que nadie tuviera problema y ahora con el negocio que yo tenía los chicos se abrieron cinco peluquerías y yo estoy desocupado momentáneamente hasta hasta nuevo aviso pero contento estoy bien no pasa nada muy bien estoy contento de haber tomado esa decisión sí me parece que es importante también relajarse y tomarse el tiempo para disfrutar otras cositas de la vida ¿no? exactamente exactamente sí uno creció prácticamente sin ver a los chicos laburando mucho o si fuera por el fútbol o por el negocio que es un negocio que te insume mucho tiempo pero bueno uno es feliz con lo que hizo y ya cumplí 60 años en agosto así que ya está ya me jubilé Néstor para cerrar yo voy a decir por ejemplo una palabra por decir fútbol y usted me dice lo primero que se le venga a su mente ¿te parece? bien vamos a ver Club Deportivo FAS y un recuerdo hermoso mucha nostalgia la verdad mucha nostalgia El Salvador lo mismo lo mismo muy agradecido de su gente te vuelvo a repetir lo mismo de su generosidad y uno lo recuerda mucho con mucho cariño La Selección Argentina y la Selección Argentina está como FAS más o menos en este momento ok ahí hay que entender entre líneas Lionel Messi y Lionel Messi un fenómeno que no pudo explotar en la Selección Argentina después logró todo lo que se propuso una lástima que en su propio país no lo no lo tengan tan en cuenta como en el mundo no lo idolatren tanto como en el mundo Diego Armando Maradona lo mejor que vi lo mejor que vi en mi vida o sea el único tipo que a los 5 años dijo que quería hacer y lo plasmó con creces Lionel Scaloni Lionel Scaloni todavía no sé cómo juega la Selección todavía no tuvo tanto rodaje como para que yo te diga que me gusta o no me gusta todavía no y sin concluso lo mismo la última si me encantaría que esté en Bielsa perdón si me encantaría que esté en Bielsa en la Selección Argentina que esté Marcelo el loco Bielsa para que tenga la revancha la última que tiene que ver con El Salvador es de sí o no y por qué la selección de El Salvador se va a clasificar a Qatar 2022 si, no y por qué ojalá sí yo creo que sí está complicado está complicado está complicado está complicado está complicado está complicado porque tanto México como Estados Unidos como no sé Canadá ha evolucionado mucho más que que los centroamericanos esa es la realidad tener a los costarricenses que andan bien y bueno ojalá Dios quiera se pueda clasificar perfecto con esto cerramos la conversación y en enlace especial con Néstor Cataldo hasta Argentina le mandamos un fuerte abrazo desde San Salvador desde El Banquillo y pues nada que se repita próximamente y muchas gracias por el enlace Néstor no, gracias a vos por recordarme un montón de cosas que uno siempre las tiene pero que te refrescan la memoria y bueno Carlos muchas gracias y hasta cualquier momento